Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva cápsula. Mi nombre es Carlos Alberto Matías Barrios, soy estudiante de la carrera de Ingeniero Químico-Administrador en el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Actualmente me encuentro cursando mi séptimo semestre. Y sin más, ¡empecemos esta cápsula! El tema de hoy es... Descripción de la tabla periódica actual. Hablo y sin miedo a equivocarme que muchos de ustedes, o si no es la mayoría, ya conocen la tabla periódica. La tabla periódica de los elementos químicos es una tabla que organiza según las propiedades a los elementos químicos. Muchos de ellos están de forma natural en la naturaleza. Sin embargo, algunos han sido creados artificialmente. Sus símbolos son asignados según su descubridor y son universales debido a que esto facilita la comunicación entre los científicos. En esta tabla podemos encontrar elementos que partidicen a metales y otros que son no metales. ¡Qué dato más curioso! Ahora vamos a ver ciertas características de la simbología de la tabla periódica. Estos cuadritos los podemos observar en toda la tabla periódica. Esto debido a que en ellas se contiene el nombre del elemento. Vamos a ver la simbología. El número 26 representa el número atómico y por lo regular viene en la parte superior izquierda o en medio. Este va a decir en qué posición se encuentra de la tabla periódica. Luego viene el símbolo químico. La primera letra siempre va a ser mayúscula. La segunda será minúscula. Luego viene el nombre del elemento. En este caso es del hierro. Luego viene la masa atómica. Que en el caso del hierro es 55.847. En otras tablas también viene si es un metal o un no metal. Y esto va a estar representado por el color del cuadrito. Al igual que va a estar señalada los electrones de valencia. Lo cual podemos ver en la parte inferior izquierda o derecha. Pero eso depende según la tabla. Queda todo más interesante. Y pues bien chicos, esto ha sido la cápsula del día de hoy. Pero no es todo. Quiero despedirme de ustedes sin antes decirle que les deseo lo mejor en el estudio de la química. Sigan viendo videos sobre química. Y cualquier duda que tengan, pregúntenla en nuestros comentarios. Sin más, nos vemos. ¡Hasta la próxima!